Operadores de tours turísticos esperan llegar al 100% de sus actividades para la temporada alta con visitantes tanto nacionales como estadounidenses, canadienses y europeos. Así lo dio a conocer el vendedor de tours, Arnaldo Morales. Explicó que los hoteleros tienen reservaciones al 90%, mientras que los servicios turísticos al momento se encuentran al 60%. Sin embargo, empezando diciembre esperan un repunte de 25% y gradualmente subirán durante las fiestas decembrinas y fin de año hasta el 100%. Si están levantando vuelo, pues gracias a Dios y las grandes compañías me comentan de que casi el 95% de los hoteles en Cancún acá ya están reservados para los turistas que vienen de muchos lados del mundo. Y en cuanto a los servicios que tú ofreces, ¿ya tiene reservaciones o cómo va fluyendo? Bueno, las reservaciones no las hacen previa y pues ya nosotros le estamos mandando lo que incluye los servicios de diferentes partes, ¿no? Bacalajos, Bacinixas, Costa Mayana. Pero más o menos como en cuánto están ustedes en actividades, digamos, en porcentajes. El porcentaje ahorita vamos a ponerle un 60%, ¿no? Pero estamos esperando un 95% y 100%. ¿Para cuándo ya estarían así? Yo pienso que ya para diciembre, para diciembre ya esperemos que fluya más, ¿no? Subir gradual. Sí, porque realmente ha pasado algo con la cuestión del euro que estuvo un poquito bajo. Entonces había muchos clientes de París que hicieron reservación y pues están ahí en stand-by, ¿no? Por otra parte, indicó que los servicios que más están solicitando son los tours a las zonas arqueológicas y actividades en Cozumel, sobre todo para turistas extranjeros, que es paso obligado. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias por ver el video.